ya venimos a comprar las cosas para irnos a hacernos patos no crea y vamos a ver durita, fruta y la carnita y vamos a pasar a visitar al amigo Paco para que conozcan la chiva la chiva, que es la chiva? la chiva es una bebida de hierbas que lleva anís y es muy buen digestivo para después de un buen taco a la chingada uno va a quedar loco con eso una vieja cantina no? si que chingo de botella no tienes terry del viejo? fíjate que no, si tuve algunas botellas por ahí pero ya se me acabaron ya casi nadie me lo busca, es el terry que nos va a preparar el día de hoy bartender? lo que es muy bueno que nomas? unos pitufos, una de las estremicheladas jajaja el pleno va a dar al amigo lo que sea jajaja jajaja y el día crucis va a ser a la segundo día de búsqueda a ver si ahora nos va mejor si o no hoy traemos batallón nuevo acá el compa, como te llamas? Roberto el buen Robert viene a echarnos la mano a ver si sacamos un chingo de escamoles jajaja ya lo ocupaban y pues quédense amigos a ver ahorita si logramos sacar otros esos canijos vienen bien 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 crudos jajaja un verdadero martirio pero creemos que ya está ahí a la chingada ya ahí está pese a la chingada pese a la chingada pese a la chingada pese a la chingada madre madre que no pinte varia purísima esta cansado o que? jajaja la siguieron por todas gracias a la vida pinche la crán no manche ooooo orale yo no la saco va pa viste como era el agua que te acerque sin el agua no lo hubieras movido tienes que detectarlo uno ahí anda como digo que chale que chile que chile que chile es uno como se hacen las cosas jajaja no mismo se fraen y yo no otra vez se la llevan leve y le pego 5 5 en ese hoyito lo dejaron allá vean lo que escarbe eres bueno pues jajaja ya ves por que confiamos en ti pero no mas que si se hacen medio patillo un día que tuve 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 a ver como vuela jajaja 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 jaja jajaja yo pegaba si puede gracias a bachada jajaja 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 Aquí los grandes pulgando, los reyes de reyes, son los que fabrican los huevosillos, se llaman pinacates, no son sus amigos chaparros, son pinacates. ¿Y cómo es su outfit, hormigo? ¿Qué se pone? ¿Calcetas? Unas calcetitas para que no piquen. No pican, no pican. Una varita de garambullo, garambullo japonés, para poderles quitar las piedritas poco a poco. El garambullo japonés nos permite que no se rompan tan fácil y que no se los lleven las hormigas. Para eso, quien le guste venir, hay que pasar por garambullo japonés. Hasta Japón, por favor. ¿Hasta dónde tenés que ir? Hasta Japón, por los guíjes. ¿Para qué son las escobas? Es para echarle la barrida, con cuidado, para que no se rompa el huevecillo. Y debe ser sin flor, para que luego de limpiar no nos cueste trabajo. Ven. Ahí se ponen un poco en las cartitas, en las cartitas. No, no, todavía no en las cartas allá. Te falta la mitad, la creación. Ay, cabrón. Espérese, me salió de control acá todo. No, no me grabes, que yo salgo de los camas. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Descubrió la pura. ¡Ah, no, mamá! Está grandísimo. Pero no hay que hacer mucho escándalo. Y hay que tratar de vivir planito como lo vamos a tapar. No quiero fallas. ¿Sí conviene desmeterme y dar la vida? ¿A que no? ¿A que sí? Yo te voy yo. A ver. ¿Qué? Yo te ayudo a grabar. No, échale. Te estoy equivocando. Aquí, la pura P, la doble P, puro panzón. ¡Ay, ese se cuadra! Efra, por favor, no desayas a uno, tú también. Pónganse algo en el estómago. ¡Ay, es como tengo puros cuadritos! Ese, como trae sombrerote. No le hacemos sombra. Éste es el plato, porque te la saques encima del plato. No apuños. No le aprietes. Despacito. El gordo trae el mando. Con mi compa flaco arremangarlo. Ya lo tapo. Jajajajajaja. Barrele con las escobas, pon el plato y hazle. Cuántame tantito. No lo vamos a complacer haciendo el sombra. Ahí las tienes, ahí tienes otro. Sí, no, no, ahí tienes corono. Sí, claro, como no me llamo Alejandro. Alejandra, mátale las hormigas. Mátale las hormigas. Ah, sí. Con el asadón. Aguanta, cariño. Me ha hecho mucho la mano. Ah, déjale las dos sombras. Apenita. Es que echen la cata, amigo. No, es que... No, es que necesito que sea un profesional, güey. No es para la hormiga. Porque sí lo estoy deshaciendo todo. Tiene un chingo abajo. Ahí te va. Compa, digo no, es que le esté sacando, güey. Ah, ahí te va. Entrale, Pancho. Esta práctica ya tiene bastantes años que la hemos practicado desde tiempos antes. Nuestros antepasados, los abuelos, bisabuelos, venían mucho al yige. Pero como les digo, hoy en día la gente no los preserva y son muy chongos. No hacen que la hormiga pues siga en sus casas. Pero pues con la experiencia de acá, de los maestros, todo se puede. ¡Daño! Aquí mi compa es la la gran. ¡No, macho! ¡No, macho! ¡Ay, mamacita, venga! ¡Quídate! ¡No, macho! ¡Hormigo! ¿Este por qué no le entra? ¿Por qué te pute? Hoy vengo nada más a vigilar que nadie entre a este rancho porque el que entre ya tiene órdenes la gente de darle en su madre. Y dice que nadie agraciarías. ¡Ay, Dios mío! El amigo Roberto va a poner las casillas en su lugar. ¿Cómo son? Él le dice los hogares. ¿Por qué hogares? Porque caza a los perros y estas cosas que son muy amables. ¡Ah! Eso sí. ¡Qué chulada! Algo bello pa'l camello. No, que crees, que si son cazas, muerden como perros, jajaja, de que tamaño esta la boca. Lo que nosotros le hacemos es cuidar a la hormiga de tratar de no matarlas, porque si las matan pues que chiste tienen, si nos dan la fría porque es obvio, pero hay que cuidarlas. Por eso es la escobita, aunque uno termine como Jesús de Nazaret, todo bien arremangado. Y con la escoba ya no maltratas a la hormiga, no la matas, no la matas, no la maltratas. No, que no se acuestite y déjate aquí. Este amigo, para que no se canse de donde viene. Me cuento traer la agua, porque ya estamos cansados. Apenas se ponen las cosas, jajaja. Agua, pulque y cerveza aquí en Lucha. Chinga. Si nos hubiéramos traído la maquina de saltar y hubiéramos hecho un aditamento, a daros para que fueran felices. ¡Tacoachacú! Ahí está el otro. Échale, hasta allá. Échale, hasta allá, échale, hasta allá. ¿Hasta allá? Déjame la rega, nada más. Después de una buena limpiada, al bote. ¡Cobas! 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 Otro recién sacado el alacrán, que ya se había fastidiado. Ya nos quería correr a todos, en este momento. Esa es toda chinga Me querían a poner a trabajar allá donde no hay nada Pero en instinto ¿Por qué preséntame que nomás me está haciendo pendejo? A ver si el piquete de hormiga ahorita me relaja la cacacha ¿Por qué no puede ser del baño amigo? ¿Le da miedo el monte o qué? Mi fundillo se espalda Mira nomás no creas que estoy panzón Lo que pasa es que estoy pegado Está preñado Me puse un tapón de mango